...emociones encontradas en el primer día de guardería... ...que hemos vivido con nervios... ...muchos nervios por la vuelta al cole... ...pues nada, bueno, la vuelta pa' es... ...no, o sea, perdona, que es su primer día... ...que estoy un poco nervioso porque es su primer día de cole... ...y sí, a los padres también nos cuesta... ...incluso a veces más que a los pequeños... ...es la primera vez que viene al cole... ...y pensábamos que lo iba a pasar mal... ...y míralo, estar solo con su juguete... ...y estábamos nosotros más con el pellizco que otra cosa... ...creíamos que no, que íbamos a llorar un poquito... ...pero se ha portado muy bien... ...y es que algunos están encantados de volver a ver a sus compañeros... ...muy ilusionada porque, date cuenta que ella aquí con su amiguito y tal... ...ella lleva desde los cinco meses que ya está acostumbrada... ...pero vamos bien, muy bien, muy contenta... ...¿y cómo te lo has pasado? Bien. Muy bien, ya desde el primer día él muy bien adaptado... ...y muy contento de ver a su amiguito después de estos días... ...aunque hay que reconocer que la mayoría no quiere ir al cole... ...no quiere ir al cole... ...no quería ir al cole, llorando, pero bueno... ...se tiene que acostumbrar... ...un poquito llorando... ...pues llorando mucho y tal, pero bueno... ...cuando adentran se quedan llorando hoy, así el primer día... ...llorar el primer día es algo normal... ...lloran los pequeños, lloran los padres... ...y hasta hay monitores a los que la vuelta al cole... ...casi les cuesta alguna lagrimilla... ...que lloran tanto los nuevos como los que no son tan nuevos... ...pero cuando ven a uno llorando y demás... ...pues después de un mes que ellos recuerdan en el... ...seno familiar con papá, abuelillos, mimadillos... ...durmiendo a 10 horas, otra vez por ver... ...yo casi he llorado esta mañana también, dicho sea de paso". Y es que este lunes los más pequeños de la casa... ...los de 0 a 3 años ya han empezado la guardería... ...algo que los padres agradecen mucho, en especial... ...por la vuelta a la rutina. Con muchas ganas de empezar la rutina ya... ...y que todo vaya fenomenal este curso. La guardería la verdad que nos da un poco de respiro... ...además ellos también lo necesitan... ...por la vuelta a la rutina, se tranquilizan un poco... ...están deseando ver a sus amigos... ...y además aquí están como en casa. La vuelta al cole ha sido con un horario de adaptación... ...que como podemos ver anunciado... ...en los Centros de Educación Infantil de Córdoba... ...durante esta primera semana será... ...de 10 a 11 y media para los nacidos en 2017 y 2018... ...y de 12 menos cuarto a 1 y cuarto... ...para los nacidos en 2016. La segunda semana de septiembre del 10 al 14... ...el horario para los más pequeños será de 9 a 11... ...y el de los mayores de 11 y cuarto a 1 y cuarto... ...un horario que algunos padres consideran fundamental... ...para la adaptación de los niños... ...y otros por el contrario lo ven excesivo. ...pues un follo en los horarios estos que vienen una hora y media... ...es que no tiene sentido, no cortan toda la mañana los padres. Es demasiado, yo creo que los niños tampoco... ...por lo menos vamos en mi caso nosotros... ...bueno yo ahora mismo estoy de baja... ...pero es verdad que los dos trabajamos... ...y es un poco faena que la adaptación sea una semana o dos... ...creemos que al final con un par de días de adaptación... ...yo creo que es suficiente. A primera hora pensábamos que bueno, que era un poco rollo... ...pero es verdad que luego los niños se adaptan mejor... ...que es verdad que cuando empiezan ya a estar de menos a los papis... ...ya aparecemos nosotros, o sea que yo creo que sí que está bastante bien. Los padres también tenemos ganas de la guardia... ...aunque parezca un poco feo... ...pero viene bien poquito a poco. Bueno, los primeros días vienen bien... ...pero bueno, también un poco de jaleo... ...porque los niños entran a una hora en el cole... ...los otros pequeños en la guardia a otra hora. Lo que nos hemos encontrado es que la mayoría de ellos... ...desconoce que este horario de adaptación es voluntario. ¿Ah, sí? Pues sí, bueno, estupendo, nos ha trabado encantado. No, no lo sabía, no me he enterado hoy precisamente. Ah, no, no lo sabía, no lo sabía que era voluntario... ...no lo sabía, o sea, de hecho pensaba, porque además lo he preguntado yo... ...de hecho hoy, por ejemplo, la hora de adaptación es de una hora y media... ...y yo pedí que por favor le dejan estar tres horas. Informan en el Centro Infantil Alegría que el horario de adaptación... ...es una recomendación de la Junta de Andalucía... ...pero no es obligatorio. La consejería dice que es muy aconsejable que se haga... ...pero que después si un padre tiene que venir a las siete y media... ...tiene que ir a las cinco y hay que darle de comer... ...pues se le da de comer y hay que hacer las cosas... ...que no es obligatorio, vamos. Independientemente de si realizan o no el horario de adaptación... ...los expertos recomiendan dar mucho cariño a nuestros niños... ...en estos primeros días, las lágrimas irán cesando. Gracias. 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 Gracias.